¿Qué pasa con la guerra? Siempre para los balcones, pero cuando llega la hora de repartir las medallas, todas para él, empieza a darme esa y esa y esa y la redonda, esa no, que la tengo repe, esa y esa para mi mujer, yo tengo esta porque me la ha dado un cura, dije padre déme una medallita y le dio pena y me la dio, es de San Antonio y está dedicada por detrás, dice Agila con un abrazo de su amigo San Antonio. Y no será porque no me la merezco, porque mato yo, no es por chulearme, pero cómo mato. Un día en un combate le pegué un tiro a uno, dice que me has dado, digo pues no seas enemigo, ¿qué quieres que te dé un beso en la boca? Es que me has hecho un agujero, digo ponte un corcho y coqueta por la cantimplora, digo muérete ya, no dejes que estoy avanzando. ¿Qué? ¿Qué quería una conversación? Viene el coronel y me va hablando con el enemigo y me arma una que, pues anda que está la cosa como para que te echen, a ver dónde te colocan luego. Es distinto de paisano, que vas en el tren y te encuentras a un soldado y le das media tortilla y hablas con él, pero en la guerra te vas a poner a hablar con el enemigo y más habiendo jurado la bandera. Vamos, lo que quería era entretenerme, que yo soy, anda que, a mí lo que más me cabrea de la guerra, las broncas que tengo con mi mujer cuando vuelvo por la noche. Empieza, mira cómo viene el de guarro, que está así de hecho un pincel y cómo vuelves. Digo, ¿por qué hay que arrastrarse por el barro? Dice, pues pon periódico. Pero, ¿qué idea tiene esta? Me gustaría verla arrastrándose por debajo de las alambradas, a ver qué hacía con el culo. Que tiene ahí detrás, que vamos de excursión y dice la gente que se le cae a su mujer la mochila. Y nunca falta al galante que dice, yo se la levanto. Y por si fuera poco, tengo un teniente bizco, que me da una vida. Dice, yo donde pongo el ojo, pongo la bala. Y otro día pendiente, a ver dónde pone este desgraciado el ojo. ¿Y cuál? Porque si pusiera los dos para el mismo lado, pero como los cruza, te vuelve loco. Un día me dice, dame el bazooka, que viene un tanque. Apuntó al tanque, le metió un bazooka a un carrito helado. Es lo malo que tienen las guerras, que tienen un peligro. Ahora, también tiene sus ventajas, porque te hinchas a matar y la policía... Un día maté veintitantos, pasaba la policía y dije, ¿qué he sido yo? ¿Qué? ¿Pasa algo? Y dijeron, no, perdone. O sea, que... Y dejo el tanque, aparcado en doble fila, y a ver si la grúa se lo lleva, anda. Le meto un cañonazo en la gorra, que... Que me va a llevar a mí el tanque. Es muy cómodo venir. Ay, este 600 toma, multa. Que le ponga multa a tanque. Anda que... La que lea el mocho. O sea, que la guerra tiene sus pros y sus contras. Yo ahora ya no trabajo aquí porque es muy aburrido. Te tienen todo el año haciendo la instrucción para desfilar a media hora. Trabajo para los Estados Unidos. Vale, les hago chapuzas. O sea, no es que... No estoy fijo. Me mandan al Líbano, luego a Nicaragua, luego para otro lado. Y salgo bien porque les cobro a 8 dólares el muerto. Y devolviendo el casco, 2 dólares más. Y salgo... Los chinos más baratos, porque como hay tantos... A los chinos ni les mato. Les hago... Y les meto un susto. Que el susto no te lo pagan, pero te diviertes. O sea que... Me lo paso muy bien. Donde gané dinero fue en Vietnam, cuando trabajé con Rambo. Y me forré. Porque el Rambo es... Tiene un cuchillo que se lo hice yo en Albacete, un año de mío. Que lleva de todo. Aguja, hilo de edad, galletas. Vas con él al supermercado y se tira dos horas metiendo cosas ahí. Y ahora, eso sí. Luego hace así, saca una flecha. 22 chinos de un flechazo. Pero bruto, lleva agujas a hacer punto. Y hace punto y hace musculatura. O sea, por eso tiene eso así, de hacer jerseys. Y luego se lo regala a los chinos, porque es muy bueno. O sea, es bruto, pero tiene sentimiento. Las cosas como son. Ahora, que burro un día dice, vamos a buscar setas. Dice, aquí hay una. Tiró y era un chino. Como llevan ese gorro, le arrancó la cabeza al chino. Y dice, ¿qué hacemos? Nos lo comemos. Y yo, ¿cómo te vas a comer un chino ahora? Estaba amarillo ya. Hasta olía y todo. No, no. Bueno, voy a hacer la llamada, porque... Señorita, quiero hablar con los Estados Unidos. Con todos, no. Con uno. Con Washington. Pues no sé el número, búsquelo en la guía, en la guá. Voy a ver si puedo hablar con el Reagan este, que no creo que me atienda, porque tiene una de follones. Cuando no son los del Líbano, esos son los del Club Clán, ese, como se llaman. Esos que son como nazarenos, pero malos. O sea, que llevan un cucurucho en la cabeza. Y cuando no, los negros. Me contaron, no sé si será cierto, porque la gente habla tanto, pero me contaron que hace cuestión de seis meses se presentó un negro en la Universidad de Houston y dijo, quiero estudiar filosofía y letras. Y le preguntaron, ¿en qué rama? Y dijo, en pupitre, como los blancos. Son los de Estados Unidos, está el encargado, el Reagan. Sí, que se ponga. Ojalá no esté durmiendo, porque este, cuando está durmiendo, mientras busca la dentadura, se la pone. Me cuesta a mí la conferencia. Un día, en un discurso, estornudó, le pegó un dentadurazo a un periodista y corría, ¿qué me ha mordido el presidente? ¿Qué me ha mordido el presidente? Se armó una, porque en los Estados Unidos los presidentes no pueden morder porque se lo prohíbe la Constitución. Eso está muy bien. Reagan, ¿cómo estás? Bien, que ya terminó lo del Líbano. ¿Para dónde voy ahora? Sí. Bueno, pero tengo que pedir material. Bueno, de acuerdo. Dale un beso a la Nancy. Pues no se lo des. Dice, me da, a mí no me importa. Pues anda, que él tiene arrugas en las arrugas. Se casa con los primeros que encuentran y luego me da, a mí no me importa. Con nada de casar. En la fábrica de armas está el señor Emilio, el ingeniero, que se ponga. Desparte el ejército. ¿Quién te va a llamar? ¿Tu cuñado te va a llamar? Señor Emilio, vamos a ver, que le llamo para un asunto de reclamaciones. Que de los seis cañones que mandaron ayer vienen dos sin agujero. Pues estamos disparando con la bala por fuera. O sea, al mismo tiempo que una pieza al gatillo, otro corre con la bala. Pero se cansa y la suelta. Pues no sabemos dónde, como no vuelven. Y otra cosa, el submarino que mandaron el martes, de color bien, pero no flota. Nada, lo echamos al fondo del mar después de comer y todavía no ha subido. No me diga que era un barco. Joder, nos costó un trabajo hundirlo. Pero con una cosa de ese precio se manda por lo menos un folleto. ¿A cómo están las ametralladoras? Y comprando dos, no, déjelo. Usaremos un fusil normal y que lo dispare un tartamudo. Y andamos mal. Tampoco tenemos tanques. Estamos usando un 600 con un enano dentro. Y en lugar de disparar, insulta. No mata, pero desmoraliza. Y en aviación nos quedan tres paraquedistas porque los estamos tirando sin nada. Por ahorrar. Bueno, de acuerdo. Una cosa que le quería preguntar. Esto particular, o sea, personal. La bomba esa que han inventado los americanos de neutrones ¿es verdad que mata a la gente y no rompe las casas? ¿Y la venden ustedes en pequeñito? Es que ver a usted, yo le tengo alquilado un piso de matrimonio y quería yo cargarme el matrimonio pero respetando el piso. ¿Y qué tamaño es? Joder, con eso me cargo a todo el barrio. Déjelo, mándeme los agujeros del cañón. Bueno, adiós. ¿Cómo se ha puesto la guerra? Madre mía. Lo que tiene que costar una cabeza nuclear bueno, te piden ya por una cabeza de ajos 800, fíjate la nuclear. Y es mejor la de ajos porque repite. ¿Es el enemigo? Ustedes podrían parar la guerra un momento que se nos ha trancado el cañón. El teniente que ha metido la cabeza adentro para ver si estaba limpio y ahora le pillan las orejas la contrapelo y no sale. Está vivo porque patalea. Yo creo que disparándose de esa tranca. Otra cosa. Ayer estuvo aquí el espía de ustedes Agustín 1 bajito vestido de lagarterana que se ha llevado los mapas del polvorín que los traiga que solo tenemos esos. ¿Y ustedes van a avanzar mañana? ¿A qué hora? Joder, así estamos todos acostados. ¿Y no pueden avanzar por la tarde? Después del fútbol. ¿Y van a venir muchos? Yo no sé si habrá balas para tantos. Bueno, nosotros las disparamos y ustedes se las reparten. ¿De acuerdo? Hasta mañana. Adiós, que usted lo mate bien. Adiós, adiós.